Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo. Acá en Abroves podemos encontrar a nuestro amigo de AgroSavia, la corporación para la investigación en el sector agropecuario de nuestro país. ¿Qué están haciendo? Trayéndole a ustedes de primera mano todos esos adelantos científicos que se han logrado hacer desde esta institución. Entonces, vamos a tener presencia acá en el marco de la feria, pero también tendremos presencia en Tibaitatá, muy cerquita de este sitio, en la vía que conduce de Bogotá hacia el municipio de Mosquera. Hola, muy buenos días. Estamos aquí en AgroExpo, la feria más importante del sector agropecuario en Colombia y probablemente una de las ferias más importantes en América Latina. Y como siempre, AgroSavia firme en estos eventos. La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria en esta oportunidad tiene en AgroExpo un stand y ahí tenemos los productos y los servicios que AgroSavia tiene para mejorar su productividad, mejorar su competitividad, para que el trabajo de producir en el campo sea más efectivo y tenga mejores resultados. Igualmente, además de ese stand, tenemos un espacio que hemos llamado el corredor AgroSavia. Ahí los visitantes pueden ver en diferentes fases, desde la parte más básica de la investigación, la parte genética, molecular de la investigación que hacemos, hasta la parte mucho más aplicada, manejo de plagas, sistemas de producción y también la oferta de servicios que tenemos en toda la red de laboratorios de AgroSavia. Laboratorios para hacer análisis de suelos, laboratorios para hacer análisis bromatológico, es decir, de todos los forrajes, los pastos, para que los productores tengan mejor información y puedan tomar mejores decisiones en sus explotaciones productivas. ¿Qué hace AgroSavia? La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria es la organización que está al servicio de los productores. Entregamos soluciones para los problemas que tienen los productores. ¿Y qué quiere decir una solución para un problema de un productor? Que si hay problemas, por ejemplo, sanitarios, enfermedades que están afectando su producción de tomate, enfermedades que están afectando su producción de lechuga o producción de maíz, aquí hay investigadores que están buscando respuestas a esos problemas sanitarios. Por ejemplo, no más esta mañana tuvimos oportunidad de hacer el lanzamiento de un producto biológico que utiliza una cepa de un hongo nativo colombiano, el tricoderma, para producir un compuesto a través del cual se puede controlar biológicamente enfermedades radiculares de cultivos de arroz, de cultivos de tomate, pero también enfermedades como el botritis que afecta a una serie de cultivos de frutos rojos o también para las flores que afectan los pétalos de la rosa. Con estos productos se le da una solución biológica, es decir, una solución que no genera un impacto importante, dañino en el medio ambiente, una solución que al aplicarse no afecta la salud del operario que lo aplica, pero además que no deja residuos en los productos que los consumidores colombianos vamos a adquirir en el mercado y no nos va a afectar la salud. Pero también Agrosavia busca soluciones para mejorar la competitividad de los productores, por ejemplo, pastos que crezcan mejor, cultivos de cacao que tengan mejores rendimientos, cultivos de otros frutales que produzcan más, ganado, mejorado, que se adapte mejor a las condiciones de producción, tanto en la producción de ganado, por ejemplo, en el Trópico Bajo, en el Caribe colombiano, en la Tillanura colombiana, o también en el Trópico Alto, ganadería lechera, en Cundinamarca, en Boyacá, en Nariño. Tenemos una cosa que no tiene nadie en el país, una red de centros de investigación, 13 centros de investigación, 10 sedes, es decir, 23 puntos de contacto para que nuestros investigadores puedan acercarse al productor, conocer sus problemas, conocer sus inquietudes y de esta forma, a través de la ciencia, generar soluciones para el campo de todos los colombianos. Esas son parte de las soluciones que ofrecemos. Tenemos, como lo decía anteriormente, una red de laboratorios. Hoy recibimos miles de muestras de suelo que los productores envían de una forma muy fácil a los laboratorios de AgroSavia y de esta forma nosotros les analizamos sus suelos y les damos respuesta muy rápida para que puedan tomar decisiones. Es muy fácil, el productor se acerca en un convenio que tenemos con Servia Entrega a los puestos de Servia Entrega de todo el país. Ahí tienen dispuestas unas bolsas especiales donde pueden incluir la información del predio, el nombre del productor, qué tipo de cultivo piensa establecer en ese terreno y nosotros con esa información la analizamos y les devolvemos los resultados y las recomendaciones para que hagan un mejor uso de ese suelo y eventualmente se hay que aplicar fertilizantes o enmiendas, apliquen las cantidades adecuadas y no incurran en costos innecesarios. Industria Agrícola Metalmecánica Inamec, líder en optimización agrícola e industrial. Dos generaciones trabajando en pro del campo colombiano y exportando lo mejor de nuestra industria. Inamec, el socio productivo en sus labores del campo. Para curar heridas y gusaneras yo recomiendo Lepecid. Lepecid, otro producto Zodiac. Respalda y garantiza DERCO. Amigo agricultor, estamos en épocas de preparación. Pronto se acerca la época de la siembra. Para eso hoy queremos presentarles nuestra fertilizadora BDF 1300, marca Valtra. Es una fertilizadora muy versátil, es liviana, hecha en un material de polímero y su estructura es de acero carbonado. El ancho mínimo de esta boleadora es de 18 metros, pero el máximo es de 36 en abono. Es una boleadora que cumple con todas las características que requerimos para tener una eficiente siembra y aplicación de enmiendas en nuestro cultivo. Los invitamos a que nos visiten en todas nuestras vitrinas a nivel nacional en DERCO. Respalda y garantiza DERCO. Que nuestros campesinos se beneficien de todo este tipo de investigaciones es el ideal. Que estén cerca de ello, que los conozcan, ¿para qué? Para que los utilicen. Son muchos los servicios de los cuales se puede beneficiar el productor agropecuario al acceder a los conocimientos que se adquieren en Agrosavia. Y eso es lo que queremos, que le demos cada vez más uso a esta corporación de investigación que tiene centros diseminados por todo el país. Como les decía, Agrosavia tiene alrededor de 900 investigadores que día a día, cotidianamente, con su conocimiento, con su pasión, con su compromiso, trabajan para ofrecer soluciones a los productores del campo colombiano. Dos ejemplos de ello. Hoy, los consumidores, no solamente en Colombia, sino en el mundo, están esperando productos que tengan un buen impacto en la nutrición, que hagan un uso adecuado de los recursos naturales, que no genere residuos químicos que afectan la salud o afectan el medio ambiente. Y Agrosavia, consciente con esas demandas, ha generado productos que responden a esas exigencias. Lanzamos un probiótico que sirve para mejorar el estado sanitario de los terneros después del destete. Es un probiótico construido con microorganismos originarios de Colombia y que hacen parte de un ejercicio científico de más de 10, 15 años que sirve para mejorar ese proceso de destete de los animales, que genera condiciones más efectivas para la adaptación de los terneros y de esa forma que empiecen su fase productiva como rumiantes sin tantos trastornos y de manera más efectiva. E igualmente, hicimos el lanzamiento hoy, ese es el producto Rumitec, un producto para mejorar el tracto digestivo y el desarrollo del rumen en los terneros. E igualmente, hicimos el lanzamiento de Tricotec, que es un fungicida orgánico a base de un hongo también nativo de nuestra geografía, que es el Tricoderma. Este hongo es un hongo benéfico que tiene una actuación antagónica, es decir, ataca a los hongos que sí generan enfermedades en las plantas. En particular, el Tricotec que hemos lanzado a base del Tricoderma nos ayuda a controlar plagas, enfermedades causadas por fusarium, causadas por botritis, causadas por otros hongos que afectan cultivos como la lechuga, como el tomate, cultivos como las flores, cultivos como la fresa, cultivos como el pimentón y cultivos como los frutos rojos. A través de productos, de bioproductos, que hacen parte de toda la escuela de generación de soluciones en el marco de la agricultura biológica, la agricultura ecológica, Agrosavia está contribuyendo no solamente al mejoramiento de la competitividad del campo, sino que este mejoramiento sea sostenible y haga un uso adecuado de los recursos naturales de nuestro país. Agrosavia cumple un papel fundamental, además de este ejercicio de generar conocimiento y generar soluciones a través de la ciencia, somos los custodios de todos los bancos de germoplasma del país. ¿Qué quiere decir eso? Los bancos de germoplasma son esas colecciones donde están almacenados los genes de diferentes productos. Hoy tenemos cerca de 14 bancos de germoplasma de especies muy importantes para el desarrollo de la agricultura en el país y los tenemos en varios de nuestros centros en toda la geografía. Hay bancos de germoplasma de especies vegetales, hay bancos de germoplasma de especies pecuarias y hay bancos de germoplasma de microorganismos. En los bancos de germoplasma pecuarios, es decir, donde están las especies bovinas y de cerdos, estamos conservando los genes de razas criollas. Es fundamental ese trabajo que hacemos porque esas razas criollas que se estaban perdiendo tienen características deseables para programas de mejoramiento de otras razas. Ahí hay genes que le permiten al ganado criollo ser más resistente, más rústico y de esa forma resistir condiciones extremas, por ejemplo, de sequía. Tenemos bancos de germoplasma para la costa caribe con la raza romosinuano o el costeño con cuernos. Tenemos razas especiales también para los llanos orientales, el san martinero y tenemos también otras razas como el BON, el Banco Orejinegro y razas, como lo mencioné anteriormente, también para el sector de la porcicultura en el país. Y somos capaces de generar estas soluciones para los productores del campo gracias al esfuerzo de más de 900 investigadores que hay en Agrosavia, que como lo dije anteriormente están repartidos por toda la geografía del país. 900 investigadores, de los cuales hacen parte hoy 145 doctores y postdoctores, que es la comunidad científica de doctores más grande de cualquier centro de investigación en el país. Y abrimos una convocatoria hace cerca de un mes para que al final del año hayamos incorporado 40 nuevos PHDs al equipo, a la comunidad científica de Agrosavia. Ese capital humano, ese conocimiento está al servicio de los productores del campo, pero sabemos que además afuera hay otras organizaciones que igualmente tienen mucho conocimiento y mucha capacidad. Y por eso es la voluntad de Agrosavia trabajar de la mano y colaborativamente con otros centros de investigación, como lo estamos haciendo con algunos de los CENES del país, con otras universidades que también realizan proyectos de investigación, para que de esta forma colaborativa, de estas alianzas que podemos crear con estas organizaciones, podamos llegar de manera más pronta y efectiva al campo colombiano con las soluciones que ellos están esperando de nosotros. Hacienda El Jordán, Brahman Gris y Rojo, en Támara, Casanare. La protección más completa y segura contra parásitos en equinos, Ecualand Gold, de Beringer, Ingelheim. Híbrido de maíz amarillo 4x4, el híbrido para todoterreno, con mayor rango de adaptación, supertropical. Maíz 4x4, con tolerancia a la sequía y con altos niveles de producción. Siembre el maíz 4x4, el híbrido todoterreno de Tropical Seas. Buenos días a toda la gente del mundo del campo. Hoy estamos aquí en esta versión número 22 de Agroexpo, que arranca el 11 y va hasta el 21 de julio. Y en esta ocasión y durante cuatro veces consecutivas, AgroSavia le ha hecho una apuesta muy interesante para el sector agropecuario y para la feria, que se llama AgroExpo Dinámica. Esa AgroExpo Dinámica se está llevando a cabo en el Centro de Investigación Tibaitatá, en el kilómetro 14 vía Bogotá-Mosquera, y es completamente gratis. El único requisito que hay que tener es venir a la feria AgroExpo aquí en Corferias y visitar el corredor tecnológico, el corredor dinámico que estamos viendo aquí, donde se está viendo parte de la oferta tecnológica, la red de laboratorios. Y hay un punto de inscripción, uno viene aquí y se inscribe para poder ir a conocer de primera mano, tener una experiencia vivencial con el tema de los laboratorios, con el tema de apicultura, también hay un tema de aeroponía, que es sembrar plántulas en el aire, hay un tema de agricultura urbana y periurbana, y todo lo pueden ver en real, lo pueden ver en físico, para que vayan con su familia. En este corredor dinámico que hay, está parte de la oferta tecnológica y parte de los productos y servicios que ofrece la Corporación para el Sector Agropecuario Colombiano, está toda la red de laboratorios, está el laboratorio de entomología con todo el tema de los insectos. Nos trajimos desde el Centro de Investigación Tibaitatá hasta acá, un pedazo de la Colección Taxonómica Nacional de Insectos, la Luis María Murillo, que son de insectos de importancia agrícola del país. Entonces hay una pequeña muestra para que vengan y la visiten, está todo el tema del laboratorio de química analítica de suelos, que es uno de los productos estrella que tiene la corporación, y es un servicio que en alianza con una de las empresas transportadoras de Colombia, se hace una alianza para que el productor tenga mayor acceso y se motive a hacer un análisis de suelo que es muy importante para una toma de decisiones en la fertilización de los cultivos. Entonces es muy importante, es muy recomendable para los productores que hagan un análisis de suelo. Entonces trajimos todo ese proyecto, lo trajimos hasta acá para que la gente lo conociera y supiera de qué se trataba. Entonces aquí pueden conocer de qué se trata el proyecto de análisis de suelo. También hay un tema de Chontaduro, trajimos toda esa cadena productiva desde el Pacífico Colombiano y hay una muestra gastronómica, las preparaciones, hay mermeladas, cómo se prepara y está toda la explicación de cómo se mantiene el cultivo, cuáles son las plagas y enfermedades que lo afectan, cómo se fertiliza, para que conozcan esta cadena productiva. De igual forma también está un tema de aeroponía, que es cómo sembrar plántulas en el aire. Esto les permite evitar el contacto con los patógenos del suelo y tener una producción de semillas de alta calidad y completamente limpias. Aquí Agrosavia lo está poniendo en práctica con una variedad de papa que se llama Perla Negra, que también es uno de los productos estrella de la corporación. También hay un tema de degustación de productos elaborados a base de esta papa, que es de importancia culinaria, es muy muy buena para las preparaciones de la mesa y ha ido muy bien. También hay un tema del transporte de caña, eso lo trajimos desde la sede de Simpa, que está ubicada en Barbosa, Santander. Ahí está todo el tema de transporte de caña, hay una maqueta donde les explican cómo se hace el transporte con las poleas. También hay un módulo donde se habla de todos los bioproductos que está desarrollando la corporación para el sector agropecuario. Justamente ayer se hizo el lanzamiento de un probiótico para terneros que le ayuda a la absorción de nutrientes en la primera fase, o en la fase inicial de los terneros. Y es muy útil, muy útil para la ganadería. Se hizo el lanzamiento, se llama Rumitec. Igualmente hoy se hizo el lanzamiento de Tricotec, que es un fungicida orgánico, por ahora utilizado para ciertas hortalizas como el tomate y la lechuga. También se ha experimentado con arroz y ha tenido muy buenos resultados. Y próximamente se aspira a abrir el registro para frutos rojos y rosas. También hay un tema de apicultura, que es toda la cadena que está alrededor de las abejas, porque normalmente lo que conoce uno es la producción de polen, la producción de miel, y desconocen lo más importante que pueden hacer las abejas, que es la polinización. Es más, si no existieran las abejas, la raza humana tampoco existiría, porque más o menos el 70% de los alimentos a nivel mundial son producto de una polinización. Entonces ese proceso que hacen las abejas es muy importante y está aquí también en el corredor dinámico. Lo pueden ver a una pequeña escala, pero las abejas son reales, están ahí en una colmena y pueden ver el trabajo que ellas hacen, pueden ver también el tema de la producción de polen, la producción de propóleo, la producción de jaleas. Hay un dummy de una vaca gigante con todas sus partes para poderles explicar cómo funciona cada una de ellas, cómo se ordeña, cómo se hace un palpo, todo ese tipo de acciones comunes del sector agropecuario están aquí en nuestro corredor dinámico. Y también consultas pecuarias, hay un tema también de consultas agrícolas, está la oferta tecnológica de la red de frutales con el Marañón, también está la red de cacao, hay una catadora de cacao que les puede enseñar cómo se hace todo ese proceso. Y también hay un tema de la editorial, publicaciones de interés para toda la gente que está apostándole a cultivos específicos o quieren investigar sobre temáticas específicas, también lo pueden encontrar. Y también un tema de desarrollo de negocios, un tema de comercial de semillas de alta calidad. Así que los invitamos. Cazatoro John Deere presenta su tractor 5090E, el dueño del campo. Shindaigua, los especialistas en guadañadoras para trabajo pesado. B45, la guadañadora incomparable. Nuevos modelos B460 y B430 a un superprecio. Shindaigua, la guadañadora japonesa más vendida en Colombia. Cero tiempo de retiro. Una razón más para elegir Eplinex. La investigación es importantísima porque es una investigación tropicalizada. Nosotros no podemos traer tratados internacionales y aplicarlos en Colombia de buenas a primeras. No, señores. Tenemos que evaluar cómo se desempeñan esos resultados de esas investigaciones foráneas, pero en nuestro país. Eso lo hace Agrosavia con sus científicos, con todos esos PHD, doctores, postdoctores, másteres, especialistas que tiene por todo el país. Investigando desde lo más sencillo del campo hasta lo último en desarrollos tecnológicos que hay en el planeta. Buenos días. Estamos desde el Centro de Investigación Tibaitatá de Agrosavia, aquí en la sabana cundiboyacense, en el municipio de Mosquera. Y en este momento nos encontramos recibiendo visitas de Agroexpo en un evento que hemos denominado Agroexpo Dinámica. Esta es una experiencia más que tienen la posibilidad de vivir las personas que van a Agroexpo y es que los transportamos desde Corferias hasta nuestro Centro de Investigación aquí en Mosquera y ellos de primera mano podrán experimentar todas las áreas de trabajo que estamos desarrollando en el centro. Bueno, no todas, algunas de ellas en particular, estamos visitando los laboratorios de investigación, dos de ellos que son muy importantes para el sector agropecuario, que son el laboratorio de química analítica, donde se hacen análisis de suelos y el laboratorio de genética molecular, donde se diagnostican enfermedades que limitan la producción agropecuaria. Complemento a estos dos laboratorios, también tendremos la oportunidad de visitar el módulo de agricultura urbana y periurbana, considerando que la sabana de Bogotá se está extendiendo tanto, este tipo de agricultura ha tomado mucha relevancia en el país. Paralelo a eso tendrán la oportunidad de visitar las razas criollas de ganado. Durante muchos, muchos, muchos años las razas de ganado se han adaptado a ciertas regiones del país y aquí conservamos muchas de esas razas adaptadas a esas regiones que tendrán oportunidad de conocer. Y por último van a cerrar la visita visitando una vitrina apícola, donde las personas van a tener la oportunidad de mirar en qué consiste un apiario, una colmena y los productos de las abejas. Otra de las estaciones es la estación de aeroponía, donde se produce minituérculos de papa para producir semilla de papa libre de enfermedades y con buenas características productivas. Eso todo lo hacemos acá, producto de nuestros trabajos de investigación. Estas visitas son muy interesantes porque nos permite acercar el quehacer de nuestra corporación al público en general. Por ser una institución de investigación, pues el acceso generalmente es restringido, y nuestra comunidad de investigadores trabaja en un ambiente externo al público en general. Pero en esta ocasión estamos rompiendo ese protocolo, esa rigurosidad y estamos permitiendo que todo el mundo haga parte de todo lo que estamos haciendo en el centro de investigación. Paralelo a la visita a los laboratorios y al ganado, a la aeroponía y a las abejas, también tenemos una colección entomológica. La colección entomológica consiste en una colección de insectos, en este caso insectos que son plaga, los cultivos que tenemos en Colombia y a controladores biológicos que nos ayudan a controlar esas plagas. También esa visita es muy interesante porque ustedes podrán ver en vivo y en directo cada uno de estos insectos en una colección biológica. Mucha de la investigación que realizamos aquí en el centro de investigación Tibaitata tiene una cobertura nacional. Aunque Agrosavia tiene una red de centros por todo el país, alrededor de 23 centros con los cuales le damos cobertura nacional, aquí en el centro de investigación Tibaitata concentramos una serie de recursos importantes con el cual podemos darle ayuda a todo el país. De esos recursos son la red de laboratorios, tenemos siete laboratorios que prestan servicios a todo el país y a nuestra jurisdicción. Nuestra jurisdicción, aprovecho para comentarlo, son los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y La Hoya del Río Suárez en Santander. De estos laboratorios que les comentaba, nosotros tenemos siete, tenemos química analítica, tenemos microbiología pecuaria, microbiología agrícola, producción de plantas, entomología, reproducción animal y genética molecular. Con esta red de laboratorios que tenemos muy bien configurada, con un excelente equipo humano y unos excelentes equipos, damos cobertura y atendemos nuestra jurisdicción y todo el país. Aparte de eso, también tenemos un banco de germoplasma, en donde conservamos especies nativas, tanto de plantas como de animales que tradicionalmente se han cultivado en Colombia, que en algún momento fueron muy importantes para la seguridad alimentaria, que están muy bien adaptadas a nuestras condiciones, pero que por alguna razón se han ido perdiendo por el cambio de hábito, en la dieta, en el consumo, se han ido perdiendo. Pues nosotros, para evitar esa pérdida en el campo, las tenemos aquí conservadas en diferentes formas. Tenemos semillas, tenemos cultivos in vitro, tenemos plantaciones en nuestro campo y también copias distribuidas por todo el país, porque tenemos cultivos de clima cálido, clima medio y clima frío, que lógicamente no podemos plantar acá, entonces aprovechamos nuestra red de centros que es muy completa y ahí tenemos unas copias de seguridad. Con todos estos recursos, los laboratorios y los bancos de germoplasma y la excelente capacidad humana que tenemos y que todos los días estamos mejorando, trabajamos en cultivos como papa, hortalizas, frutales, cacao, ganadería de leche, específicamente para zonas frías, trabajamos en forrajes y la cadena láctea. De esa forma, estamos siempre prestando servicios y soluciones a los productores agropecuarios del país. Rocoumín, foliar completo con aminoácidos de nueva generación. Distribuye Casa del Agricultor en el Valle del Cauca y Betiagro, en Santander. 150 días de control de parásitos internos y externos en bovinos. Long Ranch, de Beringer, Ingelheim. Empliobra Fib, biotecnología bovina para el occidente colombiano. Tanques de enfriamiento lechero, refritanques. Motomart S.A. Calidad, experiencia y servicio para el campo. Amigos productores, tengan ustedes un buen día. Motomart S.A., distribuidor de tractores Kubota, el tractor japonés que ama la tierra. Dentro de la diversa variedad de caballajes que tiene, tiene el gusto ustedes de presentar hoy el tractor M7040. Un tractor de aproximadamente 70 caballos, 4x4, que le da la oportunidad al finquero o productor agropecuario de 50, 60, 70 hectáreas, tener su propia máquina para que tenga la oportunidad de hacer sus labores cuando él lo requiera. Porque debido a que son productores pequeños, a veces demoran en llegar a hacer sus trabajos y vamos a tener pérdidas de cosecha o pérdidas de tiempo en la siembra. Es un tractor, vuelvo a repetirlo, de doble transmisión, dobles totalmente selladas, muy adsequibles, de bajo consumo. Cualquier información adicional, no duden en llamarnos. Motomart S.A., calidad, experiencia y servicio para el campo. Muy buenos días, bienvenidos a Agroespo Dinámica, aquí en el Centro de Investigación Tibaitatá. Al fondo podemos ver un núcleo de la raza blanco-reginegro, una raza criolla colombiana, típica de la región andina y que se ha enfocado en la región antioqueña, básicamente. Es una de las razas, como les dije, una de las razas criollas más relevantes o más importantes que tiene el país. Es una raza que cuenta con muchos beneficios, es una raza que muestra mucha longevidad, es una raza que muestra mucho potencial en el subigor híbrido al cruzar con otras razas. Es una raza de doble utilidad, sí, es una raza que muestra una línea hacia la producción de leche y una línea hacia la producción de carne. Antiguamente también se hablaba de una tercera actitud, que eran animales de trabajo, ya que muchos de estos animales antiguamente en la sabana fueron utilizados como bueyes, para ser utilizados como animales de trabajo en arado. Agrosavia, la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, tiene un núcleo de la raza blanco-reginegro que está ubicado en el centro de investigación, el NUS. En este centro de investigación estamos realizando trabajos de investigación, están básicamente enfocados a la producción de carne con la raza quirolla blanco-reginegro y se están seleccionando algunas líneas lecheras, buscando maximizar la producción en estos animales de la raza blanco-reginegro. A partir de la raza blanco-reginegro nosotros hemos obtenido algunos cruces para la producción de carne y la producción de leche. Siendo así que con la raza brahman hemos obtenido unos muy buenos productos, estos animales, los machos, media sangre, blanco-reginegro, por brahman, son animales que han mostrado un buen desempeño en la ganancia de peso y son animales muy precoces, animales que llegan muy pronto a la edad de sacrificio y mostrando una buena calidad de carne. Para la producción de leche, en el trópico alto o trópico medio, hemos incursionado utilizando la raza blanco-reginegro, cruzándola con la raza Holstein y hemos tenido unos animales media sangre con unas producciones de leche aceptables a solo pastoreo. Otro de los usos que hemos venido realizando con los cruzamientos con la raza blanco-reginegro es la producción de animales para receptoras de embriones. Siendo así que el cruzamiento con brahman ha sido utilizado, el F1-Bomb por brahman se ha utilizado en el trópico bajo como receptoras de embriones con muy buenos resultados y aquí en el trópico alto hemos utilizado como receptoras el cruzamiento de blanco-reginegro por Holstein. Son animales que se han comportado de muy buena forma, son buenas madres, tienen muy buena habilidad materna y son animales que se comportan muy bien en estos programas de biotecnología reproductiva como receptoras de embriones. Entonces, básicamente, lo que les quería comentar sobre la raza blanco-reginegro, si están interesados en adquirir material seminal de las razas, aquí en el Centro de Investigación Tibaitatá hay material seminal disponible de la raza blanco-reginegro. Una de las ventajas de estas razas criollas en general son la rusticidad que muestran estos animales. Además de eso, son animales muy longevos. En el lote que tenemos atrás podemos ver una balaca blanco-reginegro de 14 años y es una vaca que está parida y sigue aún en producción. Entonces, son animales muy longevos, animales muy resistentes y animales muy precoces que además muestran sus bondades en el cruzamiento por mostrar un alto vigor híbrido. Entonces, son las ventajas y las cualidades que tienen estas razas criollas. Es por eso que agrosavia siempre ha buscado conservar y mantener estas razas criollas que es un patrimonio genético con el cual contamos todos los colombianos. Como les comentaba, las ventajas que tienen son animales muy rústicos, son animales de pelo corto, piel negra, debajo de ese pelaje blanco. Entonces, son animales que son resistentes a los ectoparásitos. Entonces, es muy difícil que parásitos externos ataquen estos animales. Son animales resistentes, son animales que no van a perder de pronto peso por el estrés a estos ectoparásitos. También son animales que aguantan las inclemencias del clima. Son animales muy versátiles y hablando de la raza blanco-reginegro, son animales que se pueden encontrar desde los 0 metros sobre el nivel del mar hasta los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, es una raza muy versátil, muy rústica y muy resistente. Son animales que pueden garantizar una buena producción cárnica y láctea a bajo costo. Entonces, son las ventajas que podemos obtener en estas razas criollas, específicamente en la raza blanco-reginegro. Como les comentaba, una de las misiones que tiene agrosavia es la conservación de estas razas criollas. Así, la conservación la estamos haciendo a partir de los bancos de germoplasma in vitro e in vivo. Y además de eso, contamos con el Laboratorio de Reproducción Animal, donde mediante técnicas de biotecnología estamos conservando las razas criollas. Siendo aquí en el Laboratorio de Reproducción Animal, estamos realizando procedimientos de aspiración folicular y fertilización in vitro, produciendo embriones de la raza blanco-reginegro puro y también estamos produciendo embriones media sangre de vacas blanco-reginegro con semen setsado Holcim para producir embriones hembra, y poder entregar a pequeños y medianos productores. Básicamente es lo que estamos realizando acá en el Laboratorio de Reproducción Animal con la raza blanco-reginegro. Bueno, como les comentaba, la raza blanco-reginegro es una de las razas criollas colombianas más versátiles. Son animales que los podemos encontrar desde los 0 metros sobre el nivel del mar hasta los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces son animales que se comportan muy bien en el Trópico Bajo y en el Trópico Alto. Es una raza muy versátil. Bueno amigos televidentes, si se ha perdido algo del mundo del campo, no se preocupe, ingrese a cualquiera de nuestras redes sociales www.elmundodelcampo.tv Búsquenos en Facebook, en Twitter, en Instagram, y también por favor se suscriben en nuestro canal en YouTube. No hay disculpa para perderse nuestros contenidos, porque los puede ver a cualquier hora, al día, a la noche y en cualquier parte de este planeta. DIPROCAR, combate los hemoparásitos y anemian sus animales. Un producto de Laboratorios Colbet, creando bienestar. Motomart S.A., distribuidor exclusivo para Colombia de Kubota, el tractor japonés que ama la tierra y la más completa línea de implementos para la agricultura, la ganadería y la agroindustria. Motomart S.A., calidad, experiencia y servicio para el campo. Los expertos en producción usamos Belamil. Aquí siempre usamos Belamil. Yo recomiendo Belamil. En mis vacas uso Belamil. Belamil. Use Belamil, el reconstituyente de siempre. Usbarna, somos la marca que acompaña el progreso y bienestar en el campo colombiano. Creemos en la capacidad de transformar la tierra en alimento y en los corazones que cultivan el sustento de nuestro país. Ofrecemos máquinas diseñadas para contribuir y facilitar de forma eficiente el desarrollo del sector agrícola. Usbarna, el poder de la transformación. Obtenga plantas más sanas y mayor productividad con Tropi Rizoflo, único promotor de crecimiento con acción bioinductora de defensas internas con dos microorganismos. Tropi Rizoflo, vigorizamos su cultivo. Contáctenos, www.tropicalcis.com, su aliado en el campo. Bien, muy buenos días para todos. Pues en esta ocasión queremos hablarle un poquito de lo que significa la semilla, la semilla de calidad y lo que viene haciendo la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria a través de distintas iniciativas para fortalecer este componente en el sector agropecuario de Colombia. Primero que todo es importante resaltar, reconocer los beneficios que representa el uso de semilla de calidad. Eso significa que tiene varias dimensiones que son abordadas en el ejercicio de producción de semilla. Calidad física, calidad sanitaria, calidad fisiológica y calidad genética. Esta clase de producción la venimos desarrollando en la corporación, en los ejercicios de producción de semilla, pero también en un gran proyecto que se llama Plan Nacional de Semilla. Una iniciativa interinstitucional que hemos venido ejecutando durante cinco años en compañía del Instituto Colombiano Agropecuario ICA y también del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Durante cinco años hemos fortalecido más de 320 organizaciones en su componente técnico, en su componente organizacional, en su componente financiero, en el componente de mercadeo. Lo que hemos hecho es rescatar más de 114 materiales que tienen una dinámica importante en lo territorial, que tienen un papel fundamental en la seguridad alimentaria, que tienen un papel estratégico en esos sistemas locales de producción de semilla. La corporación entonces plantea una iniciativa no de fomento, sino una iniciativa que pretende fortalecer las capacidades territoriales y dejarlas instaladas en dichos territorios. Trabajamos en 20 especies y justo en este momento estamos priorizando las nuevas especies que van a ingresar a trabajar en el plan semilla y estamos identificando y priorizando los nuevos territorios que van a ser abordados con los aliados territoriales. La invitación es entonces que todas las organizaciones interesadas en producir semilla de calidad se inscriban en el plan semilla para que puedan verse beneficiadas de lo que significa la semilla de calidad. Buenos rendimientos, bajos ataques de plagas, enfermedades, evitamos la diseminación de esos problemas sanitarios por varias zonas del país y por supuesto se convierte en una herramienta de innovación tecnológica para las organizaciones de productores que la producen y que la consumen. No se trata de un ejercicio netamente de cumplimiento de normatividad, sino de aprovechar todo ese recurso genético que se obtiene cuando se lanza una nueva variedad. Lo que queremos con el uso de semilla de calidad entonces es poder aprovechar ese potencial genético de los materiales. Acá vemos un pequeño muestra de todos los materiales que hemos trabajado. Está arroz, maíz, fríjol, pero también tenemos materiales como aguacate, cacao, cebolla de rama y así muchos materiales. En este momento, como les digo, está abierta la invitación para que todos ustedes, como organizaciones de productores participen con nosotros en la segunda versión del plan semilla. Hay que recordar que la semilla es el insumo indispensable para activar los procesos de producción en el campo colombiano. En ese sentido, asegurar una calidad de semilla en cuanto a sus dimensiones sanitarias, físicas, fisiológicas y genéticas es estratégico. También la conservación de materiales cuando es viable esa conservación es estratégico para ustedes como productores. Y existen varias estrategias desarrolladas como los bancos comunitarios de semillas que nos permiten asegurar la cantidad y la calidad. Eso significa, usar semilla de calidad significa mejores rendimientos, mejores costos de producción y por supuesto aprovechar toda la calidad genética o la diversidad que tenemos en un país como Colombia. Los invito a usar entonces semilla de calidad. La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria tiene varias estrategias para vincular las semillas o las nuevas variedades que ha venido obteniendo gracias a sus programas de mejoramiento genético. Tenemos, como ya lo comenté, el Plan Nacional de Semilla, que es un proyecto de fortalecimiento a las organizaciones. Ellos pueden recibir esos materiales, pero también tenemos una oferta comercial de muchos materiales. Es decir que aquellos interesados en obtener nuestros materiales pueden acercarse a cualquiera de las sedes de la corporación o escribirnos a nuestros correos institucionales y pueden obtener la semilla a nivel comercial. Tenemos una oferta liderada de desarrollo de negocios que está a la orden del día para sus proyectos productivos. Muy buenos días, mi nombre es Hermi de Pérez, soy de la Depresión Mampocina, más que todo del municipio de San Fernando de Olívar, del corregimiento de Punta de Horno. Soy agricultor de cítricos y estoy acá presente para decirles que la cítricultura ha sido desde mi abuelo hasta mi padre y ahora mi nueva generación. Hemos cultivado el cítrico. A raíz de la ola invernal de 2010-2011, surgió la catástrofe de perder toda la cítricultura en el municipio de San Fernando, Margarita y en el departamento de Magdalena, como los jueves San Sebastián y Guamá Magdalena. De ahí surgieron la investigación de Agrosavia, donde estuvieron unos ingenieros agrónomos por la zona y vieron que los agricultores de cítricos habían perdido todo. Se implementó y llevaron el plan Semilla a esa zona, donde estuvimos beneficiados más de 5.000 familias, donde perdieron todo lo económico y ingresos del sustento de toda su familia. Agrosavia cumplió con el objetivo que fue la cítricultura, donde llevaron los árboles, los patrones, se injertaron allá en la zona y se cuidaron y se le dieron el cuido adecuado, donde se le entregaron a los municipios, a las asociaciones y a los pequeños agricultores. Se le entregaron a los municipios de Margarita Bolívar, San Fernando Bolívar, Guamá Magdalena, San Sebastián Magdalena. Esa experiencia fue tan hermosa, donde el plan Semilla cumplió con su objetivo y los agricultores de esa zona quedaron satisfechos. De parte mía, hoy presente, le doy los agradecimientos a Agrosavia por habernos tenido en cuenta esa zona tan devastada en el 2010-2011. Darles gracias a Agrosavia por la entrega de esos árboles de cítrico. Hoy en día, los agricultores de la zona están ya sacando las frutas de ese producto que entregaron. Hoy en día, se siente contento porque se está restableciendo la citricultura en la zona. La protección más completa y segura contra parásitos en equinos. Equalán Gold, de Beringer, Ingelheim. Guayú, la carne más rentable. Ingrese al gran negocio del guayú. Semen, embriones y reproductores en Guayú Beef Company. Cazatoro John Deere presenta su tractor 5090E, el dueño del campo. Cefticer, Ceftiofur al 5%, único en solución, un producto de Laboratorio Servinsumos. Bueno amigos televidentes, no olvidemos entonces nuestra cita mañana bien tempranito, 4.05 de la mañana, hora colombiana. Y en el mundo entero, atrás del canal internacional de RCN, nuestra tele y RCNHD. Acá, en el mundo del campo, la cara productiva de nuestro país.